Muy emocionada tenerla, como dije antes, el precio es muy caro, pero vale la pena, la verdad. Estoy muy feliz. Mucha gente, siete años esperando y ya era hora. Entonces, era el primer día. Entonces, yo creo que la aglomeración es por eso, porque es el primer día y hay más personas esperando siete años. Por fin. Y usted ya la tiene. Y ya la tengo, sí. Ha costado lo suyo, pero bueno, por fin. Llevo más de hora y pico en la tienda. Hemos venido, hemos aprovechado que venimos de vacaciones aquí para comprarla en directo. Sí, habíamos preguntado para ver dónde estaban y nos decían que o no había tallas y tenías que ir a caja o quedaban muy pocas tallas. Sí, llevo desde 2022, le dije a mis padres que en cuanto se pudiera, el primer día venía por ella. Me dijeron que sí. Bastante gente y había muchas cajas. Pues muy ilusionado de tenerla allá y que por fin ha llegado el Madrid. No. 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 y 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